Amigos, con el gusto de saludarles, bienvenidos a Saraperos Network con un capítulo más del Béisbol de los Saraperos de Saltillo. Mucha información, así que sin mayor preámbulo, comenzamos ya con este, el décimo programa de la quinta temporada de... En el Talk Out de los Saraperos. Los Saraperos de Saltillo han asegurado la serie once de la temporada ante los tecos de los dos Laredos y buscarán llevarse la completa esta noche en el Parque Francisco y Madero. El Sarape ha ganado cuatro de las últimas cinco series, a los Dorados de Chihuahua, Toros de Tijuana, Charros de Jalisco y ahora a los tecos de los dos Laredos. El fin de semana, Saraperos rescató el último en Aguascalientes, 13 a 5, con la segunda victoria de Alex Anavia y tremenda actuación de Sebastián Valle que conectó tres cuadrangulares para llegar a ocho en la temporada, quedándose a uno de empatar la marca de cuatro home runs en un juego en la Liga Mexicana. El martes, Saraperos derrotó a tecos cinco por tres. Tommy Milone llegó a tres victorias con el primer salvamento como sarapero de Ian Kroll. Yarmín Mercedes arribó a nueve cuadrangulares y Kevin Lamas conectó el séptimo para la calle y produjo tres anotaciones. El miércoles, Saraperos venció siete a tres a los tecos. Victoria número cinco de la temporada para Zach Moore. Se fueron para las tablas el Samurái Alejandro Mejía con enorme honrón, el número catorce, Alex Mejía con el tercero y Kevin Lamas con el octavo. Después de este compromiso, los Saraperos continuarán en casa para recibir el fin de semana a los Algodoneros de Unión Laguna y posteriormente a Caliente de Durango. Desde niño siempre soñé con dedicarme a lo que más me gusta y tratar de ser el mejor. Y aunque el camino no ha sido fácil y sé que aún falta mucho por recorrer, hoy puedo decirles que lo estoy logrando. Por mi familia, por mi ciudad y por mi equipo, seguiré siempre dando lo mejor de mí. Mi casa está en Saltillo, mi casa es Giza. Mi casa está en Saltillo, mi casa es Giza. Música. Mi casa está en Saltillo, mi casa es Giza. En el lagado de los haraperos con Jorge Bonifacio Ya en su segunda semana activo como jugador de los haraperos de Saltillo Aquí estamos en Saltillo justamente transmitiendo este programa Jorge ya hiciste gira con el equipo, ya has jugado en casa, ya detonaste de cuadrangulares Más que nada darte la bienvenida en las redes sociales y en televisión de Zaraperos de Saltillo ¿Cómo te ha tratado el grupo aquí en Zaraperos? ¿Cómo te ha recibido Zaraperos en general? Gracias por tenerme en su espacio aquí Los muchachos aquí me han tratado bien, la directiva me ha dado la bienvenida muy bien Me siento a gusto, aquí desde que llegué me han tratado como una familia, un muchacho también como hermano Muy bien, soy bien contento y gracias a Dios las cosas han salido bien, que es lo importante Ya tienes dos semanas en el equipo, vuelvo a repetirlo, pero la ciudad también ya te ha recibido ¿Qué es lo que has visto aquí en la ciudad? ¿Qué te ha traído de Saltillo, en lo gastronómico, en la mejor, en la misma afición en general? La afición nos apoya bastante, que eso es lo que cada equipo y cada jugador quiere, que es importante Y gracias a Dios las cosas han salido bien en el terreno de juego y ellos se sienten a gusto En base a lo de la gastronomía y eso, no he salido mucho Me he comido un par de gorditas y eso, pero sigo tratando cosas nuevas y eso para ver que es lo mejor Las gorditas son norteñas, estamos en el norte de México, ahorita platicaremos un poco sobre tu paso ya en Liga Mexicana No es su segundo equipo, pero eso ya es una gastronomía norteña, allá en el sur, en Tabasco, se comía algo diferente Y por allá voy Jorge, viene ese reto, viene la Liga Mexicana 20-24, te llaman los Olmecas de Tabasco Las cosas a lo mejor no se dieron, ahora viene una segunda oportunidad en tu carrera en México con Zaraperos Si has comenzado bien, platícanos cómo fue ese llamado, obviamente, primero Tabasco Y cómo te llega a lo mejor la llamada para venir a continuar tu carrera aquí con Zaraperos Mira, Tabasco también, o sea, fue independientemente del clima y eso, fue buena plaza Me trataron súper bien allá, le doy las gracias a toda la directiva y los muchachos Y tenía un buen grupo de muchachos allá y la cosa, como tú dijiste, no salieron muy bien allá Y lo entiendo, yo tomaron la decisión de mandarme hacia acá Le doy las gracias y también las gracias de nuevo a la directiva de aquí que me han acogido Y gracias a Dios las cosas aquí están saliendo bien y estamos aquí para ayudar al equipo Primeramente a pasar a los play-offs, lo que se quiera Hay diferentes climas, yo creo que ahorita todavía no lo notas mucho en México Aunque ya has tenido giras también en el sur Pero no sé si ya notaste que la República Mexicana tiene diferentes climas Allá sobre todo en el sur, en Tabasco, era un clima más húmedo, más dominicano a lo mejor Más caribeño, acá más seco ¿Qué diferencias has encontrado en los escenarios de bateo, en los parques de pelota Y en cuáles te has acoplado aún más? Yo creo que para esta zona aquí los parques son un poquito mejor de bateo y eso Y los climas también, allá es muy húmedo, la bola no corre tanto como para esta división y eso Y el clima también ayuda bastante a cada pelotero Porque allí en Tabasco es difícil, a veces la recuperación es bien incómoda ya Porque a veces uno termina en los juegos y al otro día uno no termina de recuperar el cuerpo bien Para jugar y eso, y aquí por el clima y eso uno no termina tan desgastado Y eso es importante para cada pelotero Tu experiencia como pelotero viene también de jugar en ligas mayores reales de Kansas City No conozco Kansas, me imagino que es un clima similar a Santillo Pero dejemos atrás a lo mejor la palabra climas Y cómo fue esa carrera desde que llegas a firmar a ligas menores Cómo te escautean, cómo llegas a Estados Unidos y cómo subes a grandes ligas Al principio antes de yo firmar fue un poco difícil para mí Porque ya entiendo que muchos saben, que yo tengo un hermano, que él es bien rápido Y eso, y cada vez que los scouts iban a verme Querían el hermano de Mino Bonifacio, o sea algo parecido a lo que hacía él Y yo soy totalmente diferente a mi hermano, jugando en el terreno de los juegos Sí corro bien esto, lo otro, pero soy diferente pelotero a él Y se me hizo al principio bien difícil hasta que ya Gracias a Dios tuve la firma para Liga Menor En Liga Menor los primeros años fueron, o sea, fueron un buen año para mí Hasta llegar como hasta la Liga AA por ahí Que ahí fue que, en realidad fue que sentí que estaba jugando ya más con hombres Y eso, y se me hizo un poco difícil Y ya después de ahí cogí el ritmo de nuevo hasta llegar a, hasta que llegué a grandes ligas Y ahí tuve, mi primer año fue bueno, después el segundo no mucho Y ahí fui batallando hasta que gracias a Dios jugué los años que jugué Emile Bonifacio, tu hermano, mayor, mayor que tú Pero antes de que comenzara tu carrera ya estaba él posicionado en un buen béisbol internacionalmente Hablando, qué significó para Jorge tener al hermano adelante, verlo jugar Y sí, como lo dices, a lo mejor no tenía las características de la velocidad de Emile Bonifacio Pero sí tenías un poder ¿Y qué tomabas lo bueno de tu hermano para aportarlo tú en tu carrera? Sí, él siempre, yo digo que es una dicha y una gracia de Dios, una bendición tener un hermano como él O sea, que antes que yo pasara cosas que hay en el béisbol, que todo el mundo la pasa Él la pasó y, o sea, se me hizo un poquito más fácil para mí Y él me iba diciendo, mira, las cosas son así, tú tienes que hacer esto Y me fue dando algunos tips, por así decirlo, unos tips, que eso me ayudaron a mí también Y en base a lo del terreno de juego ya Cada vez que yo, o sea, tenía un slump bateando y esto Tenía comunicación, él me decía cosas que hiciera Y todavía lo seguimos haciendo y eso me ayuda rápido a salir de los slumps y eso Es una pregunta, la verdad desconozco el dato Emile Bonifacio Tigre de Liceo y vamos a hablar del béisbol dominicano ¿Llegaste a jugar con tu hermano o con los tigres? Sí, claro ¿Fueron compañeros de equipo? Sí, jugamos, yo entré a Liceo ya al estado, entré en el 2012 Hasta este año que me acaban de cambiar Jugamos, ¿cuántos? Diez, doce temporadas juntos ahí Muchos años que fueron muy bonitos Tuvimos cuatro campeonatos ahí juntos y eso Y algo especial también que no Yo he conocido mucho, o sea, familias que tienen dos hermanos Y no tienen la dicha de jugar en el mismo equipo Yo tuve la dicha y es bien bonito eso Te veo orgulloso de eso, ha sido fantástico en tu carrera Y me imagino que también para Emilio Bonifacio compartir dagao Compartir familia en un equipo Sí, claro, tenemos, o sea, la comunicación Uno se lleva como hermano Y una anécdota que siempre tengo Independientemente del mayor, del capitán del equipo allá Que mucha gente se lo, muchos peloteros se lo encuentran O sea, medio raro Que como él es capitán yo lo respeto como tal O sea, en el estadio no nos llevamos O sea, nos llevamos como hermanos, sí Pero yo le tengo ese respeto Es el capitán de la nave Sí, le digo capitán, yo no le digo hermano ni nada de eso Yo lo respeto como tal La cosa que él dice yo la llevo como Hay que hacerla y eso para que se mantenga O sea, ese respeto y esa línea siempre ha estado en el medio Jorge, pues es una gran experiencia la que has tenido en Dominicana Ahora Emilio, pues está allá en casa Siempre se escuchaba que venía a jugar a Liga Mexicana Pues hasta ahorita no se nos ha hecho acá en México verlo jugar Lo hemos visto en series del Caribe, obviamente, Emilio Bonifacio Estamos hablando ya de béisbol y Bernal Algo que quieres agregar para la gente de Saltillo Es tu primera campaña, repito, Liga Mexicana Estás haciendo bien las cosas aquí Has encontrado un gran grupo Pero la gente quiere escuchar ¿Qué opina Jorge Bonifacio en general? Ahora actualmente con lo que está haciendo con Sara Peros No, que vengan aquí a apoyarnos Que siempre vamos a dejar, como se dice A dejar pellejo ahí en el terreno de juego Para que ellos se sientan, o sea, a gusto en las gradas y eso Que vengan a apoyarnos Y que nosotros estamos dando cada noche el 100% Para llevar la alegría cada noche en los partidos Jorge, te agradezco mucho Bienvenido a Saltillo, bienvenido a Sara Peros Un gran éxito en tu carrera con Saltillo Y que sea una carrera exitosa en la Liga Mexicana Amén, gracias Jorge Bonifacio, sigue con nosotros aquí En el Legado de los Araperos ¡Gracias! 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 Amigos, vamos a platicar con Sebastián Valle Receptor de los Araperos de Saltillo Sebastián, gracias por tu tiempo y por charlar con el público aquí en el Dogout de los Araperos Oye, el equipo busca la serie completa ante los Tecolotes de los dos Laredos Así es, así es, así es Como ustedes ya lo saben Sabemos que estamos jugando ya un playoff Le podíamos decir, donde estamos peleando por la clasificación Que es el primer paso y seguimos firmes trabajando para ello Sebastián, el domingo anterior en Aguascalientes tuviste una brillante jornada Te fuiste tres veces para la calle Te quedaste a un home run de empatar la marca en la Liga Mexicana Que es de cuatro cuadrangulares en un juego Se dice fácil, tres cuadrangulares Pegaste el primero, ¿qué pasaba por tu mente? Pegaste el segundo y luego llegó el tercero Así es, así es, bueno Primero que nada, gracias a Dios, hemos estado trabajando Hemos estado tratando de hacer los ajustes Que no ha sido nada fácil Pero gracias a Dios, uno se preocupa por darle a la bola Porque salga un buen contacto Y pienso que ese día fue un día lleno de bendición Donde pude conectar esos tres home runs Ya lo habías hecho en el Pacífico Tener un juego de tres cuadrangulares Pero fue la primera ocasión En un juego de tres home runs para ti en Liga Mexicana Así es, así es, la verdad Como le vuelvo a comentar Estamos enfocados en hacer un buen contacto La verdad, le echaría mentiras Y le digo, ¿sabes qué? Pues cada turno fui a buscar home run No, simplemente iba a ser un buen contacto Y como le vuelvo a repetir Fue una bendición para mí poder conectar esos tres home runs ¿Qué picheos conectaste? ¿Qué picheos eran? Si no me equivoco, creo que fueron dos sliders Dos picheos rompientes Y una recta que salió hacia el center Ya cuando conectaste el tercer cuadrangular ¿Sabías que podías empatar la marca de cuatro? Sí y no Sí porque pues sabemos que conectar tres, dos, tres, cuatro home runs Pues no es fácil y la marca que hay Pero también me enfoco también mucho en el equipo En ganar, en salir adelante Ya con esta serie Regresando al plano colectivo, Sebastián Se han ganado cuatro de las últimas cinco series ¿Cómo ha sentido en los últimos juegos el desempeño del equipo? ¿Qué le puedo decir? Soy nuevo Vengo llegando, pues apenas tengo tres semanas, un mes Se ve un equipo unido, un equipo competitivo Como lo que siempre se ha caracterizado zaraperos Y pienso que eso ha sido la parte fundamental La parte primordial para estar ahorita luchando y peleando por esta clasificación Quizás algunos no sepan que el cacheo es fundamental Hacer batería con el pitcher abridor Y luego con los demás pitchers que trabajan en un juego Para que se den las victorias Tú tienes mucha experiencia Como receptor, Sebastián Eres un hombre que ha tenido rosa internacional Tu carrera así lo demuestra, así lo avala ¿Cómo ha sido para ti esa comunicación? Ese entendimiento con cada uno de los pitchers de zaraperos Cuando te ha tocado abrir juegos ahí en la receptoria? Claro, claro La verdad yo trato de que ellos se sientan cómodos Que ellos sientan la confianza Que ellos sientan la comodidad De hacer sus lanzamientos Y tratar de facilitarles un poco más el trabajo Tratando de ayudarlos Tratando de que ellos se enfoquen en lo que ellos tienen que hacer Que no se enfoquen en cosas extras Le pudiéramos decir Y como le vuelvo a comentar Tratar de la confianza De que ellos se sientan cómodos Tanto conmigo como con Centeno Está Arturo Rodríguez Que también sabemos que tiene mucha experiencia Con cualquiera de nosotros tres Que ellos traten de sentirse cómodos De sentirse bien Hace rato comentaste algo muy importante Sebastián Pues ya se está jugando prácticamente la post temporada Porque ya no hay margen de error Creo que los ajustes se han hecho Para que el equipo ahora se envale en lo que será Pues ya prácticamente el último mes de temporada Hay que acelerar a fondo Hoy Zaraperos está dentro del playoff Pero esa regularidad, constancia e intensidad Deberá de mantenerla el equipo de aquí Al final de la temporada Para asegurar ese boleto Y además poder calificar en una buena posición Porque todavía hay tiempo para hacerlo Sí, sí, así es Así es, la verdad Estamos bien enfocados en lo que queremos Me imagino que se ha visto Estas últimas dos semanas De que realmente queremos estar ahí Obviamente salimos a dar nuestro 100% cada día Obviamente los resultados Pues se los dejamos en manos de Dios Afortunadamente, gracias a Dios Se nos han dado, como dijo usted En las últimas cinco series Hemos ganado cuatro Y estamos enfocados Bien enfocados en lo que queremos Que es un pase al playoff Ya sea de primero o de sexto Pero queremos clasificar Ya sabemos que un playoff Pues no hay rival pequeño No hay rival pequeño Sabemos que ya estando ahí Puede pasar cualquier cosa ¿Te gusta Saltillo? Sí, la verdad sí Este Pues es nuevo, ¿no? Es nuevo, la verdad No puedo hablar mucho Porque pues De donde estoy Al estadio Y de aquí de regreso Llego temprano Me gusta trabajar Y la verdad A donde quiera que vaya Me gusta hacer mi trabajo Ser profesional Y me gusta lo que hago Te va a gustar la ciudad En cuanto la conozcas Es una gran ciudad Para vivir Saltillo Y su gente es extraordinaria Y esta afición Que todos los días Se está apoyando Al equipo de igual forma Un mensaje Sebastián, por último Para la fanaticada De los haraperos de Saltillo Que nos sigan apoyando Que nos sigan apoyando Pienso que Que ellos también Son parte fundamental De esto Pienso que ellos Son parte del equipo Tanto que nos apoyen En las cosas buenas Como en las cosas malas Que sabemos que Pues todos los días Quisiéramos ganar Pero sabemos que no es así Pero también en esos momentos Queremos el apoyo de ellos Sebastián Valle Morapán inicia Desde mi bisabuela Después mi abuelita Haciéndole en casa Luego mi madre También en la casa Y luego iniciamos Morapán en casa Hace seis años Morapán abre San Patricio Por primera vez Morapán lo distingue Que es un producto Sin conservadores Sin químicos Hecho 100% de pulque Con abundantes rellenos Con nuez Con piloncillo En Morapán En el lugar donde Ustedes lo compran Lo van a encontrar Recién oriente De nuevo aquí Apoyamos a los Saraperos La cita la próxima semana Ya lo saben Aquí en Saraperos Network Con mucha más información Del equipo Del Dragón del Norte Gracias Que pasen muy buena semana Hasta la próxima Pásenla muy bien Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!